En la Escuela de Música hay un receso, nosotros siempre nos manejamos con el calendario escolar, un poco también porque el calendario escolar o la actividad de la escuela marca un poco las posibilidades de los alumnos de irse de vacaciones o no irse de vacaciones. En general, los chicos que van al secundario o al primario entran en vacaciones, entonces nosotros hacemos ese mismo receso. Así que ahora el lunes 7 empiezan las vacaciones y terminan el lunes 21. El lunes 21 otra vez ya se empieza a trabajar normalmente con la posibilidad, y esto está bueno para difundirlo, de que se va a abrir la lista de espera. Nosotros tenemos una lista de espera muy importante en la escuela, de gente que no pudo acceder al cupo porque ya no había más lugar, y como siempre nosotros a mitad de año hacemos una revisión de los cupos que se han liberado, entonces esa gente va a entrar. Así que va a entrar bastante gente nueva, digamos, a la escuela después de las vacaciones. Yo creo que casi todas las actividades tienen un receso, digamos, dentro de lo que es la estructura de la dirección de cultura, por esta misma razón, digamos, por la razón de que hay mucha gente que se va de la ciudad, digamos, y bueno, entonces no se puede funcionar normalmente. Así que no, por ejemplo, los cuerpos estables, que el coro sigue, el ballet sigue, eso depende un poco más de la decisión del director de cada área, digamos. Pero la escuela de música para estos 15 días de las vacaciones y empieza con todo, porque ya a partir del 21, nosotros el fin de semana, en agosto, digamos, los primeros fines de semana ya tenemos la segunda muestra, o sea que el trabajo va a ser muy intenso, digamos, después de la vacación. ¿Para el Día del Niño están preparando algo? El Día del Niño se viene una sorpresa importante, sí, estamos trabajando. Vos sabés que ese es un gran evento, digamos, de la ciudad, una cosa muy tradicional y donde se mueve mucha gente, así que estamos este año preparándonos para recibir a los chicos. Creo que la fecha es el segundo fin de semana de agosto, segundo me parece, no estoy seguro, pero me parece, segundo o tercero. Y bueno, la idea es ofrecerle, como todos los años a los chicos, muchas posibilidades, mucha actividad y pasar un hermoso día.